Muy bien, enviaré a toda la familia al otro mundo ¿Es que te crees capaz de vencerme, Afrodita? Por supuesto Tu belleza no es más que superficial En el fondo de tu corazón todo es feo y negro Harías bien en mirarte en lugar de mentirte ¡Cállate! ¡Ha llegado tu fe! Somos magníficos, tanto la rosa como yo ¿Pero cómo es posible? ¿Así soy yo en realidad? No te perdonaré nunca haberme insultado de semejante modo